Música Tengo mi yegua a la sana, arrendada y ligerita, arrendada y ligerita, tengo mi yegua a la sana. Tengo mi yegua a la sana, arrendada y ligerita, arrendada y ligerita, tengo mi yegua a la sana. La puerta está presumida, me gusta ser la bandana, pero me llevo a la sala de una carrera perdida. La puerta está presumida, me gusta ser la bandana, pero me llevo a la sala de una carrera perdida. Pobre de mi caballito, era ligero y bonito, pero muy enamorado, y ahora se siente viejito, con el servicio que ha dado. La puerta está presumida, me gusta ser la bandana, pero me llevo a la sala de una carrera perdida. La puerta está presumida, me gusta ser la bandana, pero me llevo a la sala de una carrera perdida. La puerta está presumida, me gusta ser la bandana, pero me llevo a la sala de una carrera perdida. La puerta está presumida, me gusta ser la bandana, pero me llevo a la sala de una carrera perdida. La puerta está presumida, me gusta ser la bandana, pero me llevo a la sala de una carrera perdida. La puerta está presumida, me gusta ser la bandana, pero me llevo a la sala de una carrera perdida. La puerta está presumida, me gusta ser la bandana, pero me llevo a la sala de una carrera perdida. La puerta está presumida, me llevo a la sala de una carrera perdida. La puerta está presumida, me llevo a la sala de una carrera perdida.